En el Soberano del Pueblo tenemos mucho más para ti. Este cantante de música típica tiene sobradas razones para triunfar. Tiene una importante y reconocida trayectoria. Además, formó su propia orquesta y ahora da la cara por el merengue típico con un ascenso impresionante. Esta noche también conversamos con él. Jikili, en Buena Noche. Jikili, ¿cómo te sientes? No te puedo ver, Coco. Estoy bien, gracias a Dios. No, no te veo, no. Veo el logo. Te veía casi ahora. Ahí sí te veo, ahí sí. Ahí estamos los tres en el aire. Ahí está Jean Carlos, la hermosura de Jikili y el mono del Coco. No veo a Jean Carlos, solo a ti, mi papá. Solo a ti te veo. Estamos los tres en el aire, que es lo más importante. ¿Cómo te sientes, Jikili? Estamos súper bien, gracias a Dios. Súper positivo. O sea, sé que estamos pasando algo que no lo esperaban, pero han pasado peores cosas. Así que vamos a salir de eso. Y así es. Dios delante. Jikili, sabemos que Giovanni Polanco anunció su retiro, vamos a decir así. Tú formas parte de los integrantes de Giovanni Polanco. ¿Qué va a pasar con ustedes y contigo? No, nosotros seguimos el proyecto, lo seguimos de la mano con él mismo, con el Job. Adiós delante. Un proyecto que va, o sea, seguimos igual prácticamente. Lo que pasa es que el Job no estará en los escenarios mientras tanto. El Job merece su descanso. Imagínate, más de 20 años ya en la música. Llega un momento en que ya tú no necesitas ese descanso. Se perdió la imagen otra vez de Coco. No la veo. Estamos en el aire. Estamos en el aire aquí, no te preocupes. Estamos en el aire. Ella puede irse por tu TV. Ah, ok, ok. Ya, está bien. Sí. Hay otros compañeros tuyos que van a abandonar la agrupación y van a hacer tiendas aparte o todos se van a quedar con la agrupación que lleva el nombre del swing típico. ¿Qué le van a llamar? No, no. Igual. Recuérdate que se llamaba Giovanni Polanco hizo Mambo Swing. Entonces queda Mambo Swing. Mambo Swing. Sí. Estamos considerando que se pueda llamar Mambo Swing. Hay otros nombres también. Vamos a ver. Vamos a ver lo que más conviene. Mambo Swing. ¿Le gusta Mambo Swing a usted? Sí, sí, hombre. Perfecto. Ahí le pueden llamar hasta la chamba, como ustedes quieran. Son ustedes. Si ustedes tengan ahí ningún tipo de problema. ¿Verdad, Diego? Es así. Gigi, ¿hay alguna fecha ya para el debut de ustedes? ¿Una qué? Perdón. ¿Hay alguna fecha ya para la salida del grupo del Mambo Swing? Bueno, no tenemos... O sea, ¿qué te puedo decir? No, no. Eso ha cambiado mucho con todo esto, tú sabes. Uno no tiene el día del debut, si quieren. Teníamos gira planificada con el mismo Yoba que tuvieron que cancelarse por la pandemia. Tú sabes. Sí. Imagínate tú, imagínate tú entonces el proyecto Mambo Swing. Ahora hay que esperar, hay que preparárselo. Lo que estamos haciendo es preparándonos bien para cuando nos hagamos salir, que la gente quede impresionada. Eso sí. Gigi Lee es cantante y compositor. Sí, sí, por la gracia de Dios. Por ejemplo, temas como Bésame, Soy Feliz, entre otros, podríamos mencionar. Sí, Bésame, Soy Feliz, Ya No Te Quiero, Muy Loco, Quién Te Crees, No Aguanto Más, sin número de canciones. ¿Podrías grabar un poquito de Bésame, por lo menos, un poquito de tus composiciones? O sea, en mi vida nunca había sentido y siento, me hiciste que caminara solo a tu dirección. Yo no tenía sentimientos y tú me hiciste un corazón, por eso Bésame, a tu manera, a tu manera, Bésame, quédeme, como tú quieras, por lo que sea, me conformaré. Esa fue la primera canción que tiramos en el swing, Bésame. Tienen, tengo entendido que Blachi va a salir del Mambo Swing, ¿tienen ya pensado quién entraría por Blachi? Sí, sí, estamos probando diferentes exponentes, buenos muchachos, tú sabes, para darle su oportunidad a que graben nuevos temas, que expongan su talento y eso. Probando gente, que puedan bailar mucho, de todo. Qué bueno, qué bueno. Nelson, ahí está Jiki. Jiki, a mí me gusta un tema tuyo que le llaman Muy Loco. Muy Loco, ¿te? Ay, 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 ese tema. Sí, ese tema, bueno, no sabía que te gustaba. Ese tema, si fuera que uno de mis temas favoritos. Ese tema dice... Bella chica traviesa, desde que te conocí, siento que he perdido la conciencia. Todo lo miro al revés, si son treinta veces o tres. Y últimamente, esto con los pies me haces vivir cuando me tocas. Seguro estoy que en el jardín no hay una rosa más hermosa. Tus ojos dan la claridad que ni el sol puede lograr. Y mira, aún estoy nervioso por tu caminar. ¡Oyete! Esa canción es linda, sí. Excelente. Buen contenido. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Habla ya, Jean Carlos! ¡Habla ya! Jiki, el tema Soy Feliz. ¿Composición tuya? Sí, composición, mi hija también Soy Feliz. Esa canción es una de las canciones que tiene más tiempo de las que yo he escrito. ¿Cómo nació ese tema Soy Feliz? Soy Feliz nació en Moca, en la hamaca, allá en el patio de mi casa. Mientras mamá me llevaba al café, yo estaba escribiendo esa canción en la hamaca, en el patio. Excelente. ¿Esa canción se identifica directamente contigo? Esa canción es una canción para esas personas que han tenido fallos en la vida, pero que pudieron despertar, que pudieron encontrar la salida, porque cada fracaso te deja algo que aprender. ¿Cómo dice esa canción, Jiki? Esa canción dice... Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti, y no me avergüenza lo que tú me has hecho, porque de la vida estoy aprendiendo. Así dice Soy Feliz, ese es el coro de Soy Feliz. Tú sabes, Jiki, que siempre he querido preguntarte con relación al tema sentimental. ¿Este tema es porque tú eres sentimental o por qué lo del tema sentimental? Sentimental. Yo me identifico mucho como sentimental, porque es una canción que te habla de... Por ejemplo, la canción dice... ¿Quién fue quien no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? Dime quién no. ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor. Quizás... Quizás... ¿Hace por... ¿Qué? 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 La canción. Eso está lindo. El coco, el coco, el coco es un 440. Esa lo llaman la afinación... ¿Qué? La afinación compacta, le llaman. Sin abuso. Sin abuso. No abuso. No abuso. No abuso. No abuso. Usted es mío. Usted sabe que yo lo quiero. No abuso. No abuso. Tú decidiste ser comunicador, pero tú eres un cantante nato. No, no. Cantante. Cantante de usted. Déjame decirle esta llamadita. A mí el día llama de dónde. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Yo quiero saber la acordeonita de la agrupación de Giovanni Colanco. ¿Cuál? ¿Quién va a ser el acordeonita de la agrupación? De Giovanni Colanco. Se llama Johnny Mora. Es un maestrazo. Es un muchacho. ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Estaba con el grupo? ¿Banda Libre? ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Un Alco? ¿Un Alco? No, no, no. Johnny Mora vivía en Nueva York. Él vino solamente a estar con nosotros. Ok. Él es estudiado en eso. En música. Estudiado. Un buen pianista también. Tremendo. Completo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. hermano. Le hablo de Monca. ¿De la que es de Chiquiri? Sí, Chiquiri Mocano. Ah, mi gente de Monca. Saludos cariñosos. Y antes que eso, saludar a la gente que llamaron de Suiza también. Saludos a toda esa gente allá. El Flaco. El Flaco. Conmigo tuyo, Chiquiri. El Flaco. Ay, ay, ay. ¿Cuál? ¿Una canción? La Almería que trabaja con Pablo Borrego. Ah, sí, sí. De la Almería de Pablo Borrego. Un placer, Flaco. Cuídate. Bueno, la gente te quiere, Chiquiri. Chiquiri. Gracias a Dios. Eh... Nadie te hace cambiar de cantar con el sonido de la música típica, ¿verdad? Yo también entregarlo a ese ambiente, a lo que tú puedes cantar de todo. Sí, yo siempre trato de cantar todo. Eh... Hago... Yo tengo un grupo que tengo mis canciones. Tengo... Hago canciones románticas también. Hay un lugar que se llama Monarca Vistro, ahí en la Avenida Juárez, que te voy a invitar cuando salgamos de esto y delante, para que vayan a ver los muchachos que tengo ahí, que hacemos unos eventos los miércoles ahí súper, súper chulísimo. Un... Monarca Vistro. Te voy a brindar el primer vino. El primer vino va de mi padre. Bien. Chiqui... Yo no tomo más de uno. Jejejeje... ¡Ah! Chiqui... Chiqui, en los últimos tiempos, cantante de la música típica, lo hemos visto cantar baladas, bohemio y esas cosas. Eh... Sí. ¿Cómo, cómo tú ves eso? eso está bien porque pueden mostrar su talento en diferentes ramas la gente no se parcializa en que pueden hacer una sola cosa se destacan en diferentes áreas y eso les sirve también como práctica como conocer más su metal de voz es como si fuera una práctica es como si fuera un ensayo también Jiqui, ¿tú entiendes de que Blachi de que Blachi ¿Blachi debió quedarse con ustedes con el Mambo Swing? ¿o tú lo ves bien de que él formara ya tienda aparte? bueno, Blachi tiene eso de hace mucho tiempo cada quien tiene un sueño y yo le puedo decir le puedo echar todos los santos porque me dicen que le vaya muy bien yo viví esa experiencia y aunque no te puedo decir que 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 se me dio quizás como pensaba ¿verdad? que uno tiene algo de 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 van a salir así y cosas salen de y es bueno que él viva esto es bueno que él viva esto sé que le puede ir bien porque él tiene un repertorio muy activo y actualizado y lo merece lo merece porque él se ha fajado buena noche buena noche buena noche ¿dónde está usted? desde Paterson y Bies Paterson y Bies dale adelante habla con Chiquili habla Winder 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 es mi hermano Winder 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 de la ocupación específica, pero si ha pasado con la mujer y nos van a juntar a ella, el tristal, la huevo. El tristal estaba con nosotros, ¿se lo hueve, papi? No, pero ese solo día, el día de hoy no le hemos visto mal, ¿qué ha pasado? No, pero te la voy a poner mañana para que la vea y para que te la goce. Le di la foto para que te la coma. Ok, mi amor, que yo te lo le diga, cuenta con la que no hay que comprar en la vida. El coco se cura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Diego ya, abatido? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Abatido, ahora que te faltan mamos, papá. Gigi, ¿qué canción, qué canción tú sientes que te rompe a ti el barzo? Una canción que te gusta de verdad, Ticuá. Me gusta de verdad, pero popular, dice. Sí, te atrevo, que es una canción que te gusta a ti, que es el multipundo. Bueno, a mí me gusta una canción que le llaman Sin Dolor, de Lidy Goodman. ¿Sin Dolor? ¿Qué también? A veces me sale y dice... ¿Cómo dice? No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, ¿por qué? Esa canción es demasiado fuerte. No habría forma de saber manejar lo que vendrá. Es una canción de mujer, es una canción de mujer, yo no la puedo cantar como ella. Es una canción... Pero ahí es que tú la pones a dudas. Y te agradecemos, Giancarlo y un servidor, el hecho de que saques tu tiempo para estar con nosotros. Simple y llanamente que Dios te bendiga, que le dé prioridad y categoría. Gracias a ustedes por tu... Jiki, para despedirte, nos gustaría escuchar un poquito de Escucha Tu Corazón, de ese tema bien lindo tuyo. Que ahora como estás, plantada por tu historia acabada, y de frente a ti el enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente escucharte, que comprenda tu situación. No, te debes de rendir, y sigues siendo tú. Precisamente para esta pandemia, esa canción es buena, para después de esta pandemia. Sigue siendo tú. Nunca permita que estas cosas te destruyan. Cero mala noticia. Vamos a escuchar buena noticia. Vamos a salir de esto con Dios delante. Amén. Jiki, que tenga una noche bonita, una noche feliz. Dios te bendiga. Amén, igualmente, me respeto siempre, te espero. Quiero despedirme con el dolor que embarga el béisbol dominicano, si es posible aquí conmigo. Que embarga el dolor dominicano, porque ha fallecido la esposa de un distinguido béisbolista de la República Dominicana, Starling Marte, Starling, jugador de los piratas de Pittsburgh, gritó con la sangre de las ciudadanas y pertenece a los jugadores de escogidos. Con un ataque al corazón, fulminó la vida de esta joven mujer, esposa de Starling Marte. Todo el país le da un abrazo de solidaridad en este momento de dolor a sus hijos, a Starling y a Watson, la joven es hermana de Watson Brazoban. Desde aquí, mis condolencias a la familia, a toda esa familia, a Starling, a la de Watson. De verdad que sí, lamento mucho, tener que informar esta desagradable noticia. La distinguida esposa de Starling Marte fallece en la noche de hoy y el barba va a sonar su mano. Con este dolor respiro, espero que mañana usted se une a este compromiso. Buenas noches. Buenas noches.